Mi casaca, ¿no sabes cómo me briga la que te compré? No, muchísimas gracias. Y me preguntan, de verdad. Así que vamos a tener que grabar un TikTok juntas, no sé, algo. Sí, quiero un TikTok contigo, María. Ya, está bien. No te cansen, mi amor. No, tranquilo. Pita, una preguntita. Es que después de cinco horas de viaje quiere mover el cuerpo. Eso justo te iba a preguntar, ¿por qué has dicho cinco horas de viaje? No entiendo. Guacho, pues. Los guachos están tres horas nomás. No, en contrato, ahora son como cinco, sí. ¿Qué tal de bien visión? Aguátame. Todo se ha multiplicado, ya. Es que la entrada de Lima no sabe lo que es. ¡Uy, horrible! Sí, claro. A ver, ¿cinco horas o yo estoy exagerando? Más o menos. ¿Cuánto te tomó en serio? Son tres. Cuatro, ¿ves? Ahí está ya. Hasta Pachacamá. Y hasta Pachacamá. Oye, antes íbamos a guacho en dos horas. Sí. ¿Quién va a guacho en dos horas? Antes, antes. Estamos en Pachacamá. Pero antes íbamos a guacho en dos horas. Es verdad, antes un poquito más de dos horas, pero no el doble, pues. Ahora es el tráfico, está imposible. Oye, ¿habrás traído de repente algo, una salchicha guachana? ¡Oh, qué bonito, una salchicha! No traigo nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, se va. Se va. ¿De dónde está? No, 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 no. Lo vido, lo vido. No te puedes ir. Porque hoy día tienes una misión sumamente importante. Tienes a una súper engreída, a una, ¿cómo diríamos? Una jala de lujo, de verdad. Así que tienes que bailar con todo tu encanto. Me gustó ese paso que haces como de la cabeza, como que se va a... Como de pre-tas. Eso. No, Dios mío. Todo eso y más tienes que colocar el día de hoy, porque vienes a cumplir una misión importante. Ya les he dicho que hay 5.000 sueles en juego. Exactamente. Y quiero presentar a Caro Neira. ¡Oh, la chica del TikTok! La que hace moda con las frazadas, la que sueña con tener su negocio propio. ¡Uy, qué belleza! Está dormidito. Búscale en la carita, señor director, por favor. Es más relajado, ¿ah? Él está en su casa. No, está cansado. Acá es que en el ambiente del programa, la buena vibra se siente. Es un Mario cuando viene el camerino. Sí, es verdad. Oye, qué lindo está. ¿Cómo se llama tu bebé? Se llama Bobby. Ay, verdad, Bobby. No me acordaba. Bobby. Bueno, Caro, ¿cómo te ha ido con tu emprendimiento? ¿Cómo te está yendo? Me está yendo un poco bien. Lo que pasa es que yo necesito ayuda. Ya. Por ejemplo, que me apoyen con una máquina, con algo. Inversión. Claro, necesitas inversión para seguir adelante con el negocio. Con el negocio. ¿Qué es lo que te hace falta? La máquina, ¿qué más? Por ejemplo, los hilos, la máquina. Claro. Muy bien. Esto yo lo cosí a mano. A mano. Oye, pero está muy bonito, ¿ah? Mi casaca, ¿no sabes cómo me abriga la que te compré? No, muchísimas gracias. Y me preguntan, de verdad. Así que vamos a tener que grabar un TikTok juntas, no sé, algo. Sí, quiero un TikTok contigo, María, Pía. Ya, está bien, perfecto, lo vamos a hacer de todas maneras. Pero, Pía, hijita, deja ya. ¿Por qué? Todo el día TikTok. Pero es para promocionar, pues, Carlota. Uno tiene que utilizar sus redes sociales para eso. Sí, es verdad. Y si puedo ayudar, ¿por qué no? Es verdad. Yo también lo voy a hacer. Entonces, ¿qué te parece si conocemos un poquito más a Karol Neira? Vamos a ver. Cuando el frío y el ingenio se unen, nace una estrella, Karol Neira. Una jovencita que se hizo viral en TikTok con más de dos millones de reproducciones por diseñar un traje innovador para ella y su perrito usando la famosa frazada tigre. Hola, bienvenidos a mi lindo hogar donde vive Bobby y yo. Mi casita es chiquitito, pero imagino que lleno de amor y lleno de creatividad también. Es verdad, está lleno de creatividad. Mira cómo está la moda. Estoy tocando la famosa prenda que se ha hecho viral. Yo me inspiré porque acá donde vivimos hace mucho frío, mucha humedad. Mira los detalles. La chaqueta de frazada tigre, de Bobby, de su perrito del cirulay. ¿Todo esto lo hiciste en cuánto tiempo? En tres días. Tiene un gran sueño, ser modista profesional y algún día llegar a las grandes pasarelas. Esta es mi colección de colcha de tigre. Mira qué lindo, qué elegancia. Del cerro para el mundo. Claro, tanto mensaje junto. De verdad que sí. Porque él está en su casa. Está oliendo todo, Pia. En serio, está oliendo todo. Porque miren, ella recicla, impone una moda y lo está haciendo solita, pero necesita esa ayuda que todos sabemos que cuando uno empieza en algo no es tan fácil. Y pues hay una inversión. Económicamente se necesita. Y ella está solita. Se necesita. ¿No? Así que, claro. Vamos a ver entonces cómo le va a Lobito de Guacho. ¿Qué le quiere decir a tu gente de Jaén? ¿Algún saludo que te manda? A mi Jeta de Jaén. ¿Dónde está la cámara? Acá, ahí, la uno. Hola, a la que quieras. ¿Qué le dice? A mi linda Jeta de Jaén. Emma, mira, ven, ven. Vamos a decirlo. Que vean bien tu diseño mientras le mandas el saludo. Va. Linda Erete de Jaén. Mira acá, está una emprendedora. Espero que les guste. Ah, qué lindo. Que te agarra con garra. Ay, Bobby. Y también. Ya vino hasta con el eslogan, ¿ah? Te agarra con garra y el Bobby Juan. Está bien, está bien, está bien. No, y mira, ha hecho la moda para ella, para su bebé. Y también para perritos. Bobby, para hoy. Los perritos que se quieran abrigar en sus casas, ya lo saben. Lleven su amigo perrito. Bobby está yendo con Spiderman. Olvídense, ahí está. Bueno, ahora sí, Caro. Ya está tu padrino listo. ¿Qué le quisieras decir al lobito de guacho? Lobo, dale con todo, por favor, para llevarle al dinero. 5 mil soles. 5 mil, vamos, 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 vamos. Uno va de frente nomás. De frente. Vamos a apoyar el proyecto de Caro, que es seguir reciclando y haciendo moda. Él, el lobito de guacho, baila con Caroline Rivera. Y nos trae un rock and roll. Uy, no. 3, 2, 1. Va. Yo estoy preocupada. Yo estoy observando todo. ¿Sabes por qué estoy preocupada? ¿Por qué, hijita? Porque solo tenemos un premio. Ya. Y todos bailan recontra bien. Pero puede, estás en MQM, hijita. ¿Qué te pareció, Caro? ¿Cómo lo hizo? Espectacular. Espectacular. Obvio, no, no. Oye, Caro, hoy día te ha venido preciosa. Me encanta ese moño, cómo te queda. Te han hecho unas cositas acá. Siempre estás linda, mi amor, pero hoy día estás más bonita que nunca. Sí, me agradezco. Creo que está enamorada. No, Caro, está tranquila. Dejala tranquila. Pero tú, ¿cómo sabes, hijita? Puntaje, por favor. En 3, 2, 1. Arriba. ¡Nueve y voto secreto! ¡Nueve! ¡Ah, guau! Caro, quédate conmigo, por favor, porque llegó el momento de invitar a otro peluche, a nuestros peluches de corazón. Pero antes, Mario, ¿qué hacemos ahora? Copelín, obviamente un consejo para todas las chicas guapas y lindas que quieren ver su cabello espectacular como el tuyo. Así que tú lo sabes y recomiéndalo, por favor. Ya lo saben, chicas. Si quieren lucir espectaculares como Pia Copelo, tienen que usar Pantene. Más nada, más nada, Carlotina. Oye, sí, no es que de verdad todos los días con la secadora, la plancha, ¿no? Y no solamente porque trabajo en televisión, ¿ah? Todas las chicas ahora tienen sus planchas secadoras. Todas, absolutamente todas. Los hombres también lo usan. ¡Obvio! Y ya saben cómo protegerse el cabello entonces. Pero ahora, seguimos con peluche de corazón. Yo voy a estar muy seria con él. ¡Oh! ¿Pero qué pasó ahora, Pia? No lo voy a empelotar, que pase nomás el culo. ¡No, no, no, no! No, no, Pia, preséntalo bien. Está haciendo un poquito sobón con la jueza. ¡Una sobada! No la tienes fácil porque todos tienen muchísimo talento. Tu responsabilidad, la verdad, es muy, pero muy grande. ¿Ok? Miren a quién tenemos por aquí. ¿Ah? Alguien que ama a alguien que ama a los animalitos. Ella tiene un albergue de 250 metros que da cobijo a... ¡Uy, ven acá! ¡Ah, qué rico mi cachorrito! ¡Qué amor, miren! Ella cuida y protege a perritos abandonados. ¿Cuántos perritos tienes en la actualidad? Actualmente tenemos 26 perritos. 26 perritos. 26 perritos. Miren esta belleza, que mis hijos lo van a ver y van a decir, mamá, llévatelo. Que venga a la casa, sí. Ya tengo tres. Sí. Por ejemplo, si adoptamos a Negrita, tendría 25 nada más. Negrita, tendría 25 nada más.